Si queréis monedas o tarjetas baratas, en la descripción lo tenéis todo IGBAUL, código PUMUFIFA Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un cuestionario un tanto especial, un vídeo totalmente diferente Traigo aquí las preguntas y bueno, una Eurosport publicó el 30 Days Football Challenge Y yo quiero hacer el 30 Questions Football Challenge, básicamente En este caso voy a nominar a que haga este cuestionario F de FIFA Son 30 preguntas relacionadas sobre el fútbol Y vamos a ver qué responde cada persona Espero que se vaya corriendo por todo YouTube Y mucha gente lo haga Y en este caso, pues bueno, mira, yo me he puesto la camiseta del Atleti Porque me gusta, me gusta, es muy especial esta camiseta Me la dieron cuando fui a la final de la Champions Y le tengo mucho aprecio Por eso me gusta esta camiseta del Atleti Aparte, simpatizo con el Atleti Bueno, vamos con la primera pregunta que las iréis viendo por algún sitio Y luego en la descripción el que lo quiera hacer Pues voy a dejar la captura de pantalla del cuestionario Para que lo podáis hacer Un gol que recordarás toda tu vida Pues el gol que recordaré toda mi vida será el de Ronald Koeman Contra la Sampdoria En la final de Champions Bueno, de Champions no, de Copa de Europa Que ganó el Barça en Wembley Ese gol, pues lo recordaré toda la vida Un partido que rompió tu corazón Vale, un partido que rompió mi corazón Básicamente es el que jugó la final de 1994 En Atenas Que jugó Barça contra Milan El Barça era totalmente favorito En aquella época el Milan estaba fuerte Pero ya estaba pegando el bajón Y esa final la recordaré toda la vida Perdió el Barça 4-0 Y la verdad que yo era Pues yo tenía 10 añitos Y la verdad lloré bastante Y me dio bastante, bastante rabia Número 3 Un jugador que jamás debería retirarse Bueno, en este caso ya se ha retirado Y era Puyol Pero si ahora hubiese un jugador Que jamás debería retirarse Bueno, serían dos Tanto Cristiano como Messi Deberían de estar toda la vida Para que todos los amantes del fútbol Pudiesen disfrutar de estas dos bestias Porque son lo máximo Y bueno, pues serían esos dos Básicamente Un partido que todo el mundo debería ver Hay muchos, hay muchos Y no sé No sé Si eres aficionado del Barça Pues el Madrid-Barça de este año Por Messi Por lo que hizo Messi Al final del partido y demás Se la sacó Fue increíble Y bueno, ese partido Pues para mí Yo creo que todo el mundo lo debería ver Porque el Barça iba en su peor época El Madrid estaba muchísimo más fuerte Y sacaron fuerza De Beteto a saber dónde Para ganar ese partido Y la verdad Pues seas del equipo que seas Pues hay que valorar El trabajo que hizo el equipo Y sobre todo Messi Número 5 Un jugador claramente sobrevalorado Pues Pues no sé Royce Que lo dicen mucho A mí me gusta mucho Royce Pero bueno Muchas lesiones Y es bueno Pero tampoco No lo veo en ningún equipo grande Y mira que es bueno Pero no lo veo Número 6 Un mundial que jamás olvidarás Pues el de Sudáfrica Que lo ganó España Y básicamente Porque lo ganó España O sea No hay más Ese mundial Número 7 El equipo por el que te gustaría fichar Pues me gustaría fichar Obviamente por el Barça Pero bueno Cualquier equipo grande Pues me molaría O sea que Esa pregunta Es indiferente Un equipo de primera De cualquier liga Tocha del mundo Número 8 Un gesto técnico Que te gustaría ser experto Un gesto técnico Pues Los controles de balón Esos que vienen desde Desde el infinito Y más allá Que vienen desde Júpiter Te caen al pie Y pam Controlar y dejarla muerta Me encantaría Un jugador del que te gustaría Recibir consejo Pues un jugador del que me gustaría Recibir consejo Pues sería Yo que sé Iniesta Iniesta Para mí Es un ídolo Es un ídolo Chicos Ya sabéis que es Mi jugador favorito Y sería del que me gustaría Recibir consejo Porque es un ejemplo Número 10 El equipo que odiarás Toda tu vida No odio a ningún equipo No tengo Solo odio a una selección Y no la actual Sino del año 94 En el mundial de Estados Unidos La selección italiana Le cogí mucho asco Básicamente Por un penalti Que no fue pitado Que Tassotti Le metió un codazo A Luis Enrique En la nariz Lo dejó sangrando Y no pitaron nada Fue lamentable Y odio esa selección Básicamente por eso Esa en concreto No Las demás de Italia No Pero esa Esa selección La odio mucho Sobre todo a Tassotti Y bueno Luego Julio Salinas Falló una Contra el portero No sé si era Pagliuca El portero En aquel momento Pero bueno Esa selección La odio La odio Los jugadores De aquella selección Porque fue una guarrada Increíble Número 11 Una norma Que debería cambiarse Yo que sé Es que las normas Del fútbol Pues no sé No sé Yo las veo bastante bien Yo que sé Sacar el fuera de banda Con el pie Vamos Otra cosa No le veo sentido Número 12 Un jugador que se equivocó Siendo futbolista Yo que sé Pues Lord Bender El Bender este Que jugó en el Arsenal En el Wolfburgo Y demás Ese tío no tendría que haber jugado Nunca al fútbol Porque sinceramente Nunca me ha gustado Pero bueno Tampoco merece que sea eso El chaval Por decir uno Un estadio que debería ser Patrimonio histórico Pues Maracaná Maracaná Debería ser patrimonio histórico A lo mejor lo es Pero bueno Maracaná Número 14 El jugador que soñaba ser de pequeño Pues yo Lo flipé mucho En la época de José Mari Vaquero En el Barça Era mi ídolo Y luego Figo Figo hasta que se fue al Madrid Que ahí ya me dolió Y me destrozó el corazón Y me hizo La vida imposible Y ya dejé de ser ídolo Aunque bueno Y ni está Pero Pero Vaquero y fío Me hubiese gustado ser de pequeño La verdad El equipo al que admiras en secreto Pues No admiro a ningún equipo Por así decirlo En secreto Siempre pues me ha gustado Uno por liga Siempre he sido Pues en la liga De España Pues del Barça En la liga inglesa En la liga inglesa Del Manchester United El Bayern me ha gustado En la Bundes En Italia siempre me ha gustado El Inter Y no sé No sé Pues yo que sé Un equipo que ha admirado En secreto El Sevilla Por cómo han hecho las cosas siempre Con Monchi era increíble El Sevilla Un gol que te hubiese gustado marcar El de la final del Mundial A cualquier persona del mundo Yo creo que le hubiese gustado Marcar ese gol Tuvo la suerte de ser Iniesta Y siempre va a estar ahí Pero bueno Yo creo que ese gol Pues Hubiese estado bastante bien Hubiese estado bastante Chulo marcarlo Un crack al que nunca se ha valorado Pues No sé Por ejemplo Un crack Un tío que a mí me llenó mucho Que me encantaba Era Makelele Y Nunca se le valoró tanto En el Madrid Hizo mucho Además pegó un bajón Cuando se fue Makelele En el Madrid Pegó un bajón En el Madrid Bastante grande Y Makelele yo creo que fue Muy poco valorado En el Madrid Esa no renovación de Florentino Y mira que se lo pidieron Creo que Makelele merecía más Sí La verdad Makelele Un entrenador al que jamás Entenderás Yo que sé Luis Van Gaal Luis Van Gaal nunca lo entenderé Aquí nos llenó de holandeses Ha estado en equipos grandes Y bueno Van Gaal Van Gaal nunca lo entenderé Y mira que es buen entrenador Pero nunca lo entenderé Y bueno Koeman también la lió por ahí bastante Ahora ya no la lia tanto Pero la lió bastante Koeman Un gesto antideportivo Que te enfureció Tengo dos Tengo dos Básicamente Uno fue Una entrada que le hizo Simeone A Julen Guerrero Que me enfureció Porque O sea Verlo aquello fue espectacular Y fue que le clavó los tacos Aquí en el muslo Y le hizo un boquete O sea Enfocaron Y le hizo un boquete en la pierna A Julen Guerrero Sangrando Eso Y fue un Así que le dio para atrás Eso no me gustó Y yo soy muy fanboy de Simeone Siempre me ha gustado Y siempre me gustará Y además Un entrenador increíble Pero aquel gesto No me gustó nada Y el otro fue el de Pepe Con Con casquero Si no me equivoco Que empezó a meter patadas en la espalda Y eso Eso no me gustó nada La verdad No me gusta la violencia en el fútbol Y eso siempre debería de ser castigado Un jugador del que te gustaría ser agente Pues como los agentes se llevan una comisión Pues básicamente de Ronaldo o de Messi Básicamente por llevarme la mayor comisión O sea Si eres agente Lo que te importa es que tu jugador gane dólares Para llevarte tú más dólares Y poco más Un partido que te recuerda a tu juventud Pues no sé Los partidos lloviendo Porque cuando era pequeño Me encantaba jugar lloviendo Si se ponía a llover en el parque Nos poníamos tolocos Y cualquier partido que llueva Me recuerda a mi juventud La verdad Un jugador que te hubiese gustado Ver en vivo Pues En el campo Yo me referiré al campo Porque en partidos sí que lo he visto Por ejemplo es Maradona Y en el campo pues Maradona Me hubiese encantado verlo en vivo Porque tenía que ser un espectáculo de jugador Jugando es que hubiese sido un espectáculo Así que Maradona Un equipo del que querría ser presidente Pues actualmente del Barça Básicamente porque Bartomeu Lo está haciendo bastante, bastante mal Es del equipo que soy Es el equipo que me gustaría que fuese mejor Sobre todo en temas de fichajes Económicos supongo que estará bien No lo sé Pero bueno Es que esta gente mueve los hilos Y la lían parda Pero bueno Del Barça me gustaría ser presidente Un himno que te pone la piel de gallina Básicamente el del Sevilla Es espectacular Me encanta El arrebato es la hostia Y el del Sevilla Me pone la piel de gallina Increíble Un jugador que querías en tu familia Pues en mi familia Yo que sé Pues cualquier jugador de fútbol Estaría guay Para hacer retos y tal ¿Sabes? Oye No sé Pues mira Vamos a decir Iniesta Decirle Iniesta primo Vente para acá Que vamos a hacer un challenge Todo guapo Y ya está Pues Iniesta Me gustaría mi familia Un recuerdo imborrable En un estadio Pues la primera vez Que fui al Camp Nou Que fue un Barça-Logroñés Fue entrar allí Y ver el estadio por dentro Y lo flipé Yo era pequeñito No sé si tendría 12 años O 11 o por ahí Y lo flipé Lo flipé en colores Me llevó mi cuñado Y lo flipé Solo entrar y ver ese pedazo de estadio Y toda la gente Y todo Me impresionó muchísimo Y me encantó Eso me marcó mucho Un jugador que mereció Una trayectoria mejor Yo que sé Arsabin Que fue una estrella En el Mundial aquel con Rusia O la Eurocopa No me recuerdo bien Que lo quería media Europa Fichó por el Arsenal Y fue un fiasco total Pues Arsabin Merecería Sí, la verdad Una mejor trayectoria Un partido de Copa de Europa Inolvidable El 6-1 del Barça Esa remontada Hubiera lo que hubiera De fallos arbitrales Y demás Quitando todo eso Fue memorable Fue increíble Y bueno Fue un partido Inolvidable Y luego bueno La final que viví en persona Como recuerdo Así en persona La final que viví en persona De Madrid Y Atleti Y ya está Pero el partido El del Barça Paris Saint Germain Un jugador para tu equipo De barrio Pues Messi Messi yo creo Que ha tenido que jugar Mucho en la calle Y era el típico Que se tenía que ir De todo el mundo Regateando y tal Y que no se la quitaba nadie Hasta que marcaba gol Así que Messi Messi para mi equipo De barrio Obviamente Y bueno La última pregunta Un equipo que amarás eternamente Pues Pues el Barça El Barça lo voy a amar eternamente Porque Es el equipo Que soy desde pequeñito Aunque bueno Muchos ya sabéis Que yo era del Madrid Cambio al Barça Por mi cuñado Que me regaló la equipación Pero bueno Siempre amaré al Barça Porque sí Porque es mi equipo Y poco más Es que no hay más Esa era la última pregunta Chicos Espero que os haya gustado Espero que mucha gente Responda a este cuestionario Porque la verdad Está bastante curioso Y te trae bastantes recuerdos De la infancia Y de cosas así Bastante chulas Y nada más Ya sabéis Que todos los que lo queráis hacer Ahí lo tenéis Está nominado F de FIFA Hacerlo Y desde aquí Un saludo a todos chicos Espero que os suscribáis al canal Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!